Para 2022, Luis Coronel visualiza el lanzamiento de Dentro de Mis Ojos, su nuevo álbum, el cual ya mira su primer sencillo, Dios no se equivoca. En entrevista vía Zoom desde Los Ángeles, California, Estados Unidos, la estrella de Regional Mexicano adelanta que el disco tendrá 10 temas, románticos, de desamor y para aquellos que les gusta estar en la barra, tomando unas chelitas y recordando a la mujer que los hizo sufrir. Porque por momento también pensé, hay que hacerlo de canciones a las mujeres, a las mujeres, pero también nosotros los hombres sufrimos de hoy. También hay canciones que hacer para los muchachos, que definitivamente hay canciones en el disco este que vienen que la gente da por identificarse y van a poder dedicárselas a cualquier persona. Dentro de Mis Ojos también le dan nombre a un corrido que habla de lo que el intérprete ha vivido y piensa que mucha gente se podría identificar, porque hay muchos jóvenes que han pasado lo mismo. Pero esas canciones hablan más de historias verdaderas, hermano, cosas que en realidad pasan en relaciones, de que, oh, pues, tenía una mejor amiga, pero la mejor amiga me quitó a mi novio. Y luego ya después, pues, el novio quiso regresar conmigo y yo ya no quiso. O sea, cosas que en verdad pasan, ¿me entiendes? Creo que eso es lo que más es en especial del disco, que cada canción que elegimos viene una historia que en realidad la gente o se va a identificar y decir, ya lo viví, o va a decir, bro, me va a tocar vivir eso en algún momento, ¿me entiendes? O está muy, muy buen el disco. Sobre conciertos, este 30 de octubre cantará en un Halloween junto a Código FN y Javier Rosas en la mansión de Middletown, California, donde los asistentes se podrán disfrazar y él lo hará por primera vez mientras canta. Además, piensa para 2022 pisar México. Primeramente, Dios, sí, hermano, créeme que son los planes que son como prioridades. Prioridad poder llegar a México y poder hacer eventos en México, poder hacer mis presentaciones por allá, por supuesto. Tengo, pues, muchos fans que lo han estado pidiendo también y encantado de poder regresar y estar allá el año que entro, sí, es lo primero. Para rematar, el también conductor de Tengo Talento, Mucho Talento, en Estrella TV, adelanta que dentro de mis ojos no tiene colaboraciones, pero hizo uno con Los Parras, de Phoenix, Arizona. Se me está haciendo costumbre, la cual saldrá como single solamente. Con información de César Fabián Pérez, Agencia Cuadratín México.